Música Hola amigos de Veronturas, hoy nos encontramos en un video más en el cual yo soy Damián Lidio de Veronturas y el día de hoy les estaré mostrando el nacimiento, el movimiento de Zacapu Michoacán que pues es de tiempos navideños, hoy 24 de diciembre y pues vamos a ver, es muy sorprendente, al igual que las villas de navidad que están en el nacimiento en Casa de la Cultura y las villas en la plaza así que adentro videos, espero les guste Amigos, estamos en este gran nacimiento en movimiento para que se den un calón que yo no grabo nacimientos a lo menso pues creo que todos los años la Casa de la Cultura nos sorprende con un modelo de nacimiento nuevo por ejemplo, el año pasado fue el nacimiento de cartón y si no vieron ese nacimiento de cartón lo pueden ir a buscar en mi canal miren, si, columpia el niño ahí, las fogatas, sueltan humo están cocinando un corderito y por allá está la Virgen cuando le anunciaron que iba a quedar embarazada del niño Jesús iba a ser la madre en la siguiente casita está el carpintero José en la siguiente casita del carpintero José está José y María en la burrita pidiendo posada y en la última está el nacimiento como tal está el ángel, los reyes las borreguitas etcétera miren también me estaban diciendo que se hace de día y de noche ahorita por ejemplo está de noche se pone opaco cuando empezaba el clip estaba de día no sé si se dieron cuenta ahí está un carpintero que ahorita no está un leñador que ahorita no está leñando porque es de noche ya se está aclarando el día la burrita intentando jalarse del costal ah no es un monito se quiere escapar la burrita es Egipto yo creo avanzamos tanto amigos otro leñador otro leñador están tejiendo por allá están haciendo figuras de masa por allá un osito van a ahogar a alguien al parecer nos regresamos para acá y están haciendo pan 10 días otra vez están los egipcios para acá y el diablo el diablo ahí está no pude detenernos no ganó el diablo pobrecilla en el infierno se quedó otra vez este nacimiento después de que se los mostré completamente matriz de la familia Guzmán Herrera de Zacapu y lo tienen desde hace 63 años claro que han ido remodelando algunas cosas pero este nacimiento el que se está moviendo pues lo tienen hace 63 años hagan la suma y verán desde que año lo compraron y es un nacimiento gigantesco que pues se merece estar aquí en la casa de la cultura porque pues está muy bonito aquí no le interesa ver un nacimiento que está en movimiento amigos es de mucho ingenio ponerlo y pues tiene toda la historia pues se las conté y pues no no pueden negar que este es uno de los mejores nacimientos que han visto amigos pues ya a partir de ahorita van a entender qué son las villas navideñas con este pequeño recorrido que les voy a dar la villa de los oficios aquí empezamos los oficios herrería me imagino que era ahí estaban en la herrería aquí aparte de burbujas aquí aparte de burbujas están los ganaderos los pastores una borreguita una borreguita que bonitos unos puerquitos unos mini puerquitos unos mini puerquitos este es el establo ya vi el nombre ya vi el nombre y tienen iphone y tienen iphone también los pastores y un caballo amigos un caballo ya se la tomé a un parto es un pony un mini pony amigos miren amigos ya está ahí el nacimiento los reyes magos y acá está el diablo tendrá frío el diablo eso me lo pregunto seriamente yo llegamos con las villas y una burrita por allá la villa de los dulces y bebé hay obleas cacahuates rompope la villa de los dulces y por último me equivoqué hace rato al decir que era la penúltima esta es la última y es como la villa de las tradiciones la tradición artes la villa de las artes porque son las artes del del barro y y de las fibras vegetales la villa de los las artesanías bueno amigos pues estamos en el final de este video espero pues les haya gustado muy muy bonito el nacimiento todos las villas que pues los invito a ir va a estar hasta el 6 de enero el nacimiento de 6 a 10 de la noche y pues 6 de la tarde al 10 de la noche y las villas pues ahí están todo el día pero encendidas también hasta las desde las 6 así que que pues es cuando oscurece así que pues espero les haya gustado denle like suscribanse compartan un saludo y eso es todo adiós